Audiencias denominadas de alto perfil, las cuales estaban programadas para este miércoles 20 de junio y ambas fueron suspendidas. La primera, en el caso denominado Carreteras de Chitré I, se había programado una audiencia a las 8 de la mañana de validación de acuerdo a colaboración de Rafael Guardia Jaén, director del extinto programa de ayuda nacional. Esta audiencia sí se llevó a cabo un poco retrasada de hora, ya casi a las 9 de la mañana. Se llevó a cabo de manera rápida. Simplemente el juez Leji Loaiza, el juez decimoquinto penal, verificó que se cumplieran con todos los requisitos establecidos para que se hiciera un acuerdo de colaboración y que la parte de este caso, el señor Guardia estuviera de acuerdo y validó este acuerdo de colaboración en el caso relacionado con delitos de corrupción, denominado este expediente Carreteras de Chitré. Posteriormente, se tenía programada la audiencia preliminar, donde hay varias personas sindicadas. Sin embargo, fue reprogramada para el mes de julio, debido a que uno de los abogados de la defensa, que representaba a cuatro imputados, no estaba preparado para esa audiencia preliminar. Y el juez Leji Loaiza decide reprogramar esta audiencia en el juzgado decimoquinto penal. Y en él, en la investigación, en este proceso en contra del ex-rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, en el juzgado decimocuarto penal, estaba programada para las 9 de la mañana, y fue suspendida, según nos informaron los abogados de la parte. Hay tres personas imputadas que desde ayer ya se habían notificado de la suspensión de esta audiencia, donde uno de los tres involucrados o imputados es el ex-rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes. En este caso, la Fiscalía Anticorrupción presentó un incidente y el cual debe ser resuelto por el Segundo Tribunal de Justicia. Según nos informó, de manera oficial y de manera eficiente, la oficina de prensa del órgano judicial, así es, amable, es el evidente, estas dos audiencias, fueron reprogramadas. La única que sí se pudo llevar a cabo es la audiencia de validación de acuerdo de colaboración del señor Rafael Guardia Jaén, ex-director del extinto programa de ayuda nacional. Lucía va a entrar a la sala de audiencia de Segundo Tribunal de Justicia con su bastón. El abogado Víctor nos dio una breve declaración indicando que ya poco a poco van cerrándose estas investigaciones relacionadas con el programa de ayuda nacional. Estas investigaciones, todas, por supuesto, delitos de corrupción y también de eso se trataba esta audiencia conocida, este caso como carretera de Chifre. Salud y Líos, en Noticiero Estelar, mayores detalles. Soy Linda Brandes, Justicia. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.